Bueno, hablábamos hace un rato de una de las generaciones de derechos humanos. Hablábamos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hace un ratito. Y hoy vamos a hablar de otro pacto, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en concreto de una condena al Reino de España por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, en 1948, los pueblos del mundo, después de quizás la masacre más grande de la historia de la humanidad, los pueblos del mundo reflexionaron, reflexionamos, y llegamos a la conclusión de que para que pudiera haber un Estado democrático, para que las personas pudieran vivir en su dignidad, no era necesario única y exclusivamente que las personas pudieran disfrutar de los derechos civiles y políticos, sino que era fundamental y hacía parte constituyente y elemento central que las personas también pudieran disfrutar de sus derechos económicos, sociales y culturales. Y que no haberlo hecho, entre otras cosas, había conducido a la tragedia que supuso la Segunda Guerra Mundial y la emergencia del fascismo. Desgraciadamente, en nuestro país, en nuestras aulas, no se estudian estas cosas. En nuestras aulas, a la gente joven no se les enseña la Declaración Universal de Derechos Humanos. En nuestras universidades no se estudia prácticamente como asignatura troncal los derechos humanos. Nuestros jueces y nuestras juezas apenas tienen un solo tema dentro de su oposición en materia de derechos humanos. Y entonces eso tiene consecuencias. Y las consecuencias son que nuestro país no tiene cultura de los derechos humanos. Y no entienden, y lo pudimos ver la semana pasada, actores fundamentales de nuestra vida política y social, la importancia de estas cosas. Por eso el ministro de Fomento la semana pasada no entendía que los derechos sociales también son derechos humanos. Y que, además, algo que dice nuestra Constitución, el artículo 96, que cuando nuestro país ratifica un tratado internacional, eso entra a formar parte de la legislación interna, que es ley, que tenemos que cumplirla. Y que firmamos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo ratificamos. Y ratificamos también el protocolo facultativo. Y el protocolo facultativo hace que el Comité DES tenga la capacidad para poder analizar los casos, entre otros, que en sede judicial se sustancien en torno a derechos sociales, en concreto también al derecho a la vivienda. Y muy poquito tiempo pasó, muy poquito tiempo, para que empezaran a llegar los dictámenes condenando a España por esta materia. Desgraciadamente, yo invito a sus señorías a que puedan leer las respuestas que se han emitido desde el departamento encargado en esta materia del ministro de Justicia. Hace bien poco le veíamos, en sede parlamentaria, insultar a un magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque hizo una resolución que no le gustó y porque había sido propuesto por quien no le gustó. Es lógico que les cueste asumir las resoluciones, en este caso, del Comité DES de Naciones Unidas. Y la realidad es que les invito a que lean las respuestas que se han dado desde el Gobierno de España. Y las respuestas son manzanas traigo. No se habla de la materia, no se habla de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. No se responde al requerimiento de por qué fueron privatizadas viviendas sociales en alquiler cuando existía una demanda superior a la oferta pública. No se responde tampoco si va a haber o no va a haber iniciativas legislativas para cambiar la legislación española y cumplir con las obligaciones del pacto, que es un mandato que es un mandato de la resolución, que es un mandato del dictamen. El dictamen dice que hay que modificar la legislación. Y, desgraciadamente, para nosotros, cuando hemos visto las enmiendas, pues es que las del PP, las del PSOE, las de Ciudadanos y las de PDCAP, nuevamente en este asunto hay acuerdo. Hay acuerdo. Hay acuerdo en que no se modifique la ley ni la laud. ¿Que para qué? Vamos a decir que cumplimos las resoluciones, pero no entramos en materia, no cambiamos ninguna ley. Pues es que si no se cambian las leyes, lo que dice el dictamen, y yo les quiero pedir a las personas que integran todos los grupos y a las personas que ejercen las portavocías que se lo lean, porque es que hay un requerimiento explícito. Es que se está hablando de que no hay derecho a la defensa en estos procedimientos. He de decirles que el 8 de marzo ocurrieron grandes cosas en nuestro país. El 8 de marzo el movimiento feminista creo que dio una lección al conjunto de la sociedad española y empezó a plantear que es necesario girar el eje de las políticas públicas y que deje de ser el beneficio privado y empiece a ser también la vida de las personas. Pero ese mismo día ocurrió otra cosa también. No en España, sino en otro sitio referido a España, que es una cautelar del 8 de marzo del Comité DES de Naciones Unidas, de nuevo, que paraliza un desalojo forzoso sin alternativa habitacional. Tengo una mala noticia para los señores de Ciudadanos. Era la utilización de un piso en precario propiedad del BBVA. Dice el Comité DES que hay que parar ese desalojo. Yo sé que a ustedes les preocupan los intereses de las grandes entidades financieras y, por eso, las modificaciones que plantean en la Ley de Seguridad Ciudadana plantean de nuevo la patada en la puerta. Plantean que no haya control judicial en la entrada en los domicilios y, además, ponen en riesgo a las personas que están dentro de los domicilios y a los funcionarios que realicen esas actividades, generando una inseguridad jurídica inaceptable. Yo les pido al conjunto de los grupos que no me hagan caso a mí. Les pido simplemente que lean el dictamen. Y el dictamen es bastante claro. Tenemos que ser conscientes de que aquí se están produciendo violaciones sistemáticas de derechos humanos en materia de vivienda que se están haciendo por proteger a los especuladores, por proteger a los fondos buitre que están aterrizando en nuestro país, para llevarse la riqueza en nuestro país a los paraísos fiscales, con la complicidad del Gobierno del PP. He de decirlo, creo que es más que evidente. Antes he citado que este Gobierno tiene dos grandes fracciones, los fraguistas y los orallistas, pero se me olvidaba que este Gobierno también tiene un acuerdo con el IBEX. Y es que el ministro, el Ministerio de Economía es suyo y al señor Guindos, al señor de Lindman Brothers, le sustituye un señor que viene del BBVA. ¿Por qué llaman técnico cuando deberían decir banquero? ¿Por qué no reconocen que ellos han venido aquí a defender los intereses del capital financiero, los intereses de los especuladores, en contra de la mayoría social? Yo le pido a la mayoría de esta Cámara que asumamos que hay que cumplir los dictámenes, que nuestro país no puede seguir fuera de la legalidad internacional en materia de derechos humanos. Y eso significa señalar con el dedo a los buitres y a los especuladores. Porque, nuevamente, los partidos del régimen se vuelven a poner de acuerdo en una cosa. Se ponen de acuerdo en que no señalemos el principal problema de la vivienda en nuestro país, que tiene un nombre, una sola palabra. Acaparamiento. Somos el país de Europa con más viviendas vacías. Y les recuerdo a sus señorías, el artículo 128 de la Constitución española. Toda la riqueza de este país está sometida al interés general. Así que, a cumplir la ley. Muchas gracias.